... 11 y cuarto de la mañana, nosotros seguimos en Buenos Días Iberoamérica... ...y esta vez nos toca hablar de gastronomía... ...precisamente para esto tenemos a nuestro colaborador habitual... ...de esta sección tan golosa, Ricardo Carrasco, buenos días... ...pues buenos días... ...qué nos pasa hoy... ...pues os traigo diferentes formas de alimentaros... ...¿vale? ¿Nos ves magros? No, os veo poco magros... ¿Nos ves finos? Claro... ¿Flacos? Hay que alimentarse bien... ...tenes que comer mejor, Patrick... ...a trabajar menos... ...no diría yo, pero bueno... ...nada, pues es que realmente lo que quiero daros a conocer... ...es diferentes restaurantes con diferentes... ...cocinas, por así decirlo... ...porque realmente un mismo restaurante puede tener influencias árabes... ...turcas, lo que queráis... ...entonces yo lo que quiero daros a conocer es diferentes restaurantes... ...que podéis encontrar dentro de la Comunidad de Madrid... ...y que posiblemente no conozcáis... ...probablemente... ¿El de hoy es exótico? ¿Tiene componentes afrodisíacos? Hombre, afrodisíacos, los puedes echar tú también, ¿sabes? Llevar tu botellita y echar lo que quieras... ¿Y qué llevamos la botellita? Ah, eso ya depende... ...hay tantas opciones... Imaginaciones, man... ...yo en la botellita pongo imaginación... ¿A dónde te has ido hoy? Pues nos hemos ido al Bobar... ...es un restaurante que está en la calle Amaniel... ...y la verdad es que es bastante bueno... ...porque su cocinero es marroquí... ...el realmente es marroquí... ...su padre tiene un restaurante... ...entonces él desde pequeño estuvo trabajando en la cocina... ...que quieras que no, siempre eso influye a lo que te vas a dedicar después... ...a él le ha gustado mucho el tema de la cocina... ...y ha hecho tantos cursos en Madrid... ...como en Bilbao... ...los ha hecho en San Sebastián también... ...se ha ido hasta Francia, ha hecho muchos muchos cursos para... ...para poder hacer una cocina como la que hace... ...con tantas influencias, porque tiene tantas influencias japonesas... ...tiene japonesas, turcas, indias... ...marroquí, claro está, y mediterránea... O sea que nos has traído hoy cocina de fusión... Sí, porque realmente son platos que tú podrías tener en casa habitualmente... ...que por ejemplo tu madre los hacía cuando eras pequeña... ...o ahora... ...que también imagino que seguirá cocinando tu madre... ¿Digo yo? Cuando mi madre nunca ha cocinado... Siempre ha cocinado mi madre, ¿verdad papá? Muy mal por la madre de Emma... ...y muy bien por el padre de Emma... Patrick, ¿en tu casa quién cocina? Mi madre... ¿Y tú cocinas? Sí... ¿Seguro? Sí, sí El bobo tiene una cara de cocinillas. Pasta y arroz, ¿no? Que no, yo, mis cosillas. Pasta, arroz, pizza y ensalada. Oye, ¿me salen unas pizzas? Digo, bueno, entonces, el bobo, el bobo bar. Oye, ¿y tú desde cuándo te ha interesado tanto la cocina? Pues la verdad, es que mi padre también... Ah, amigo. En mi casa, bueno, realmente la cocina diaria, por así decirlo, la hace mi madre. Pero la cocina ha sido un poco más... Selecta. No, más diferente a la que puedes comer habitualmente. Porque es que mi padre es chileno. Entonces la comida también está fusionada entre Chile, entre la comida típica chilena y la española. Qué bueno. Por eso me gusta mucho la gastronomía de fusión. A ti te gusta toda la fusión. A mí me gusta toda la comida. Partiendo de esa base. Oye, a mí se me está haciendo la boca agua ya, tanta fusión. Yo quiero a ver qué se cuece entre los fogones de bobo bar. Que sé que ha sido a probar allí. A ver, yo he ido y lo más importante es que he comido. Que es lo que más me gusta. A ver, el reportaje está bien, pero... O sea, que vamos a ver un reportaje tuyo mientras comes. Sí, para que os vaya entrando un poquito las ganas de comer. ¿Os parece? Pues vamos a verlo. Sí, desde luego. Venga. A por él. A por él. Bueno, pues aquí estamos en esta nueva andadura gastronómica. En la cual vamos a mostrar los diferentes restaurantes que podemos encontrar en Madrid. Y la oferta gastronómica que nos ofrecen. Ahora mismo estamos en la calle Maniel número 23, en el Bobo Bar. Nos ofrece tanto comida con influencias turcas, indias, marroquís y japonesas. Aparte de una estética muy, muy, muy cuidada. Así que si venís conmigo, lo conocemos tanto a él como a Ravi, su cocinero. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya estamos aquí dentro, dentro del Bobo Bar. Ya estamos con Ravi. Ravi, el apellido no me lo ha podido aprender. Dime cómo te apellidas. Mi apellido es Bentabet. Es el hijo de Tabet. Ah, mira. Es que tiene significado. El mío, por ejemplo, no. Ravi, muchísimas gracias por invitarnos a tu casa. De nada. Y estamos flipando porque realmente, muchísimas gracias por todo este despliegue que has hecho por nosotros. Es un restaurante que cuida todo lujo de detalles, todos los platos. Porque, por ejemplo, ¿te parece si vamos comentándolos todos un poquito? Vale. Por ejemplo, vamos a empezar con los entrantes, ¿vale? Tendríamos, por ejemplo, las... Estos son las empanadillas, ¿verdad? Empanadillas. Empanadillas es típico, estilo es árabe y hindú. Ajá. Lleva carne picada, lleva menta también. Es típico, típico marroquí porque por menta lo usan los marroquí, las especias que lleva. Claro, porque realmente tú tienes una cocina muy fusionada porque realmente tienes tanto influencias marroquís como indias, japonesas. Claro, claro. Entonces tendremos aquí unas empanadillas que realmente no están hechas con una masa de hojaldre, sino con una berenjena, que es lo que las tú. La berenjena que es típica india, que usan muchos, los árabes, usan mucho berenjena. En todos los platos usan berenjena. Ah, vale, vale, vale. Porque no lo sabía que se utiliza tanto la berenjena. Por ejemplo, pasemos al segundo entrante, por ejemplo. Tendríamos el... El sushi, como llaman los japoneses, ¿vale? Pues el sushi, por ejemplo, que es... Ahora la he modernizado un poco, que lleva... El sushi en japonés lleva normal, ni tempurizado, ni lleva mango. Ah, vale. O sea, que es un sushi realmente que has creado, que está tempurizado por fuera y que por la parte de dentro tenemos tanto salmón como mango. Eso es. Claro, o sea, es de esta función de la que estábamos hablando, ¿verdad? De juntar diferentes platos dentro de uno mismo. Eso es. Bueno, entonces, a ver, yo estoy ya tengo muchísimo hambre ya. Lleva la salsa, que es salsa de pescado, que es japonesa, auténtica japonesa. A ver, la salsa de pescado que tú haces, ¿verdad? Sí. Una salsa típica japonesa, japonesa. Japonesa, japonesa. Pero en el caso de las empanadillas, ¿qué salsa es? ¿Por qué no hemos hablado de ella? Vale, que es salsa del curry, que es típica, como decía antes, es típica árabe, que lleva el curry y también lleva el yogur, el yogur que usamos. Ah, vale. O sea, en realidad es una base de yogur y luego aparte le echas diferentes especies. Eso es. Para que se sabe, como lo decimos antes con la berenjena, que es la empanadilla, es como estilo árabe, porque nosotros usamos el curry más, entonces es la salsa de yogur con curry. Ah, vale. Yo tengo bastante hambre ya, me están dando ganas de comer. Vale, por allí tendríamos más platos. Por ejemplo, ¿por cuál pasamos? ¿Por ahí, este o por este? No, por las albóndigas. Por las albóndigas. Venga, explícanos un poco el plato. Pues sabéis que albóndigas, pues caseras y son caseras también. Sí, la típica albóndiga de casa, ¿no? Sí, pero le robamos un poco, pues le echamos, por ejemplo, que lleva, pues vamos a decir una cosa, bolitos, que no estaba, nunca lo hacen con bolitos. O sea, que realmente es una albóndiga con bolitos. Sí, lleva también manzana también, para que le da buen sabor a eso. Luego la salsa, es que la salsa, como no manzana, bolitos, no sé qué, inventamos una salsa de chocolate, que es chocolate blanco. Vale, vale, espera, vamos a... Porque estoy flipando. Entonces, eso, realmente es una albóndiga que está creada con base de ternera, ¿verdad? Con manzana y me ha dicho que te llevaba también bolitos, pero que luego encima lleva una crema de chocolate. Una crema de chocolate, una salsa de chocolate, que es salsa para saber a la última boca, que sabe más. Te dejas el toquecillo de chocolate, ¿verdad? Para pedir más, vamos. Vale, o sea, que chocolate, chocolate no sabe, simplemente te dejas el toque de dulzón al final. No, no, no sabe mucho chocolate, que sabe, pues, salado y dulce. Ay, qué bueno. Eso para dejar de ahí buen sabor. Para dejar ese toquecillo de dame otra albóndiga, ¿verdad? Sí, dame otra albóndiga, eso es. ¿Y lo que vemos por encima qué es? Que es un patata chip de yuca. Algunas veces ponemos yuca, que es un patata chip, pues, típica yuca, vamos. Eso es, luego tenemos otros, algunas veces también ponemos chip de boniato. Ah, vale, es más dulce. Es más dulce, ¿verdad? O bien de boniato o bien de yuca. Sí, eso es. Pues, eso, por ejemplo, que está un poco salado, pero el boniato, es que, eso es, con el boniato es más dulce también. Ah, vale, para variar un poco. Claro, para ir variando un poquito, le das un toque dulce y un toque salado del boniato, ¿verdad? Perfecto. Y ya pasaríamos al último plato, que me lo has dejado como estrella. Pero eso es. ¿Qué tendríamos en este plato? Vale, eso se llama el kubak, es japonés también, pero lo renovamos un poco, porque también lleva arroz, la salsa, como decíamos antes, la salsa es especial, lo hago yo. Será esta misma salsa, ¿verdad? La misma salsa que usamos con el futomakino. Sí, parecida, parecida, le faltaba una cosa para hacer... Un ingrediente secreto. No lo digamos. No, no, eso, no, por si acaso, no, no. Quien quiera probar esta salsa tiene que venir aquí. Renovamos el kubak, japonés, por ejemplo, solo lleva carne, arroz y ya está, y la salsa. Y ahora con nosotros renovamos un poco, que lleva repollo, que da más sabor, y da más sabor de verdura y más carne, y se da, bueno, como va a aplicar. Sí, le da un sabor un poquito más diferente del que sería el básico del japonés, ¿verdad? No sé, pero más bueno todavía. No lo sé, seguro, porque pinta, tiene pinta pintona, ¿eh? Y ya tendríamos aquí este maravilloso postre que nos muestras. Vale, pero tú tenemos que hablar de coquetas. Ah, bueno, vale, que tenéis coquetas también. Wow, coquetas diferentes. Ah, vale, 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 porque si yo estaba viendo antes la carta, mirad qué carta, por favor. O sea, es que está cuidado todo detalle en este restaurante, hasta las cartas. Mucha de la gente que nos estará viendo conocerá estos cuadernos. Yo, afortunadamente, aún no los conocía. Los tenía ya en algún dibujo, he visto, pero realmente yo no los conocía. Y hemos estado antes echando un vistazo a la carta que teníais, y teníais croquetas, y hemos visto tres que no conocíamos. Conocíamos la típica croqueta de jamón, pero hay otras tres que no conocemos. Vale, como yo, vamos, has estudiado un poquito de casi en San Sebastián, Francia... Sí, porque desde que viniste a España, porque si no recuerdo mal, cuando estoy hablando contigo me dijiste que tu padre tenía dos restaurantes. Eso es, eso es. Toda mi familia es un cocinero, mi padre es el culpable que sea yo de cocina. Vamos, que desde pequeñito has estado trabajando en la cocina. Sí, gracias a él, vamos, estoy muy agradecido para él toda la vida, por este oficio, porque me encanta y sigue hasta... Y la verdad es que arte, arte tienes un rato para poder hacerlo. Decíamos que habías estudiado tanto aquí en Madrid como en San Sebastián, en Francia... Y todo. Y es más, sigues estudiando porque yo sé que te sigues preparando, ¿verdad? Eso es, sigo estudiando, estoy haciendo un curso ahora de un profesor español, un chat que es muy bueno, quiero avanzar un poco y cambiar un poco a eso. Vale, ofrecernos unos platos aún más extraordinarios, ¿verdad? Eso es. Perfecto, estábamos hablando de las croquetas. Hablamos de las croquetas de jamón del bueno, no de jamón cualquier jamón, jamón del bueno, jamón de bellota 100%. Pero aparte tendríamos unas, si no leo mal, de Idiazabar con espinacas y pera. Idiazabar con espinacas y pera, ahí se renova un poco porque ahí ha visto yo, pues solo Idiazabar, no llevaba nada, ni pera, ni... Nada de nada. Cuando hacemos la prueba... La cocina es todo, probar y probar y probar hasta que lo compruebas y dices, ¡qué bueno! Eso, avanzar un poco. Le echamos pera y espinacas, que al final la serie ha salido buena, al final pues ya es más famosas que... Luego tendríamos las de boletos y pollo de corral. Eso es. ¿Cómo se te ocurrió mezclar los boletos con el pollo? Vale, antes hacíamos solo con el pollo normal. Ajá. Y no me vendía mucho. Vale, pues pide el pollo de corral... La gente lo leía y decía, bueno, sí, la típica creo que tal de pollo, ¿verdad? Pero claro, meterle boletos ya era un toque mucho más diferente. Cuando ahora probamos con pollo de corral y boletos, la gente lo pide más. Y ya me quedé con el pollo de corral. Ajá. ¿Vale? Y tendríamos las últimas ya. Las de chipirones en su tinta. Eso es. ¿Cómo si te ocurre hacer una croqueta de chipirones? Vale, ahora te lo digo. Con toqueta de chipirones, como saben, normal y corriente de chipirones, hacemos antes con chipirones normales, ¿no? Todo hacemos por su tinta y salía mejor y da mucho sabor, sabor bueno y da un toque que es... Un toque que actualmente no ves. Es que no lo veo. Es que es un toque que le da la tinta que es alucinante, que no... Claro, es que realmente esto es como todo. Los pequeños toques, los pequeños detalles son los que hace que al final sea un plato realmente inconfundible en un restaurante, ¿verdad? Porque además sé que tenéis una oferta, porque lo está mirando yo. Que si vienes, te tomas un chato de vino o bien una caña, junto con dos croquetas, fam? Sí, dos croquetas, una de cada. Por tres euros con cincuenta. Sí, muy barato. O sea, baratito, baratito. Tienes la tapa, tienes la caña y encima croquetas caseras cien por cien. No, caseras cien por cien. Nada de por ahí, nada de congelar, nada de nada. Todo casero, como debe de ser. Es que encima se ve. O sea, solamente en los platos que tenemos en mesa se ve perfectamente que son platos que están preparados en el momento y con una presentación muy, muy, muy cuidada. Vamos. Gracias. Hablábamos... Espérate, que me falta el postre, que si no, Verónica, mi cámara, se va a enfadar conmigo porque no hablamos de su brownie de chocolate, porque el brownie de chocolate de Verónica es inconfundible. Patrick y Emma lo siento mucho, pero esto no lo vais a poder probar. Ya se hablaremos a Verónica y que os diga a ver si estaba bueno o no. El brownie de chocolate. Tenemos un brownie que, aparte de llevar el típico brownie, ya tenemos con vainilla, con frutas y una salsa que veo por encima. Es el tufo, es como el típico tufo, pero es casero, no he comprado ni nada. Lo hacemos tufo casero estilo árabe. Igual, como decíamos, como nosotros nos gustaba más dulce que salado en Marruecos, en todos los árabes, pues he echado más cosas para tufe. Por ejemplo, nueces, ¿me entiendes? Bueno, es que realmente es un brownie, pero es un brownie típico marroquí. No, eso es el tufo. El tufo, el tufe. Yo la verdad es que tengo ya ganas de probar todo esto y lo que sí, creo que ya deberíamos de cerrar la carta, que todo el mundo que quiera probar estos platos impresionantes, se acerque a la calle Amaniel número 23, al Bobo Bar, para que conozcan mucho mejor la cocina y todos los misterios que esta carta lleva. ¿Te parece bien? Muy bien. Pues, Ravi, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarnos, como te he comentado antes, por este maravilloso despliegue. Ha sido un placer. Y te prometemos que volveremos a probar nuevas delicatessen que nos traigas en cuanto acabes este curso que estás preparando ahora mismo. ¿Te parece? Muchísimas gracias. Y nosotros nada, nos quedamos aquí probando estos maravillosos platos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, Patrick y Emma, lamentándolo mucho, no nos ha quedado nada, se lo ha comido todo Verónica, porque realmente no solamente era pinta, estaba buenísimo. Así que nada, yo voy a ir corriendo hasta pronto para intentar bajar un poquito todo lo que me he comido. Ahora te veo. ¡Ay! O sea que no nos dejasteis nada. Yo lo intenté. Ni un tupper ni nada, solamente para probarlo. Pero que es que Verónica tenía mucho hambre. Pero contemos quién es Verónica, porque hablamos de Verónica como si fuera un ente que está ahí todo poderoso. Verónica es la cámara que vino conmigo. Claro, porque la cámara no va sola, ¿sabes? Claro. Tiene que haber alguien detrás. Es que yo si no, no sé hacer las dos cosas a la vez. Me cuesta hacer una, si me pongo a hacer dos ya. Pero yo pensaba que eras un hombre todoterreno, capaz de comer, hablar, entrevistar y grabar. No, si te das cuenta, comí después de entrevistar y de grabar, porque si no, no era capaz. Ya me parecía a mí que tenías una forma de hablar estupenda y perfecta como para tener la boca llena. Lo intentaba, pero al final no... Oye, qué buena pinta los platos. No, pero muy 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 buena. Aparte que es que es una auténtica maravilla. Y el detallito este de las cartas... ¡Ah, qué mola! Es que está cuidadísimo todo en el restaurante. O sea, desde que tú entras, porque realmente no se ve fijado en el suelo y en la decoración. Es un poco barroca, pero es muy 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 bonita, como muy muy fina realmente. No llega a estar muy recargado. La cristalera. Las plantas. Sí, tiene mucha luz. Nos decías antes que estaba la calle Amaniel, pero la calle Amaniel está más o menos situada. Haznos una idea. Pues está justo entre San Bernardo y Noviciado. Tirando más que nada, como por si fuera para Moncloa. Sí. Más o menos por ahí. Bueno, pues está muy muy bien. ¿Y qué es lo que te ha llamado la atención de este sitio, de este restaurante, como para ahí? Aparte de la... ¿De la comida y que está todo muy rico? Sí, bueno, la comida yo ya la había conocido antes. O sea, que iba sobre el seguro. Hombre, claro. Era el primero. Ya lo loco. Si me veis un día que entro en un fast food de estos, no os asustéis. Vale. Intentaremos no asustarnos. Espero que no sea el pollo loco. Eh, no sé. Loco igual salgo, pero... ¿Y el siguiente tienes pensado algo? Tengo varias opciones, pero no quiero adelantar ninguna porque aún no lo tengo cerrado. Entonces estoy entre un sitio en el cual me pueden ofrecer comida típica castellana, con embutidos ahumados o irme a... Bueno, pero tampoco quiero adelantar más cosas. Porque también quiero ir a un japonés, pero japonés de verdad, a un japo japo para enseñaros la cocina real japonesa. Pero queremos cocina, queremos ver las cocinas, queremos ver el interior del restaurante. Vamos, queréis ver dónde se cuece todo, ¿no? Y queremos ver un tupper aquí. También. Por ejemplo. Vale. El próximo día traigo un tupper. Yo no garantizo que vaya a estar lleno, pero un tupper traeré. También dicen desde realización que también quieren otro tupper. Vas a tener que ir con un camión. Pero una pregunta. La relación sí que lo puede estar vacío, no pasa nada. No, no, te iba a decir. Qué problema. ¿Cuándo en realización no piden comida? Ya. Es cierto. Es que vamos. Piden planos, piden comida, es que desde luego... Qué exigente es eso. Lo piden todo. Sí, sí, vamos. Les he hecho algo con fraile. Desde luego. Bueno, Ricardo, pues muchas gracias por traernos este bravioso reportaje. Nada. La próxima semana más. Y mejor. Sí, la próxima semana os alimentaré nuevamente. Pero de una forma completamente diferente. Espero que nos lo ante la vista. Exacto. Eh... Yo quiero tocar. Quiero comer. No quieres tocar, quieres comer. Ay, pues si queréis comer igual me voy a... Bueno, ya. Ya. Ya planearemos. Sí, sí, sí. Lo dejamos en el misterio. Sí, en la nave del misterio. Claro, también podemos invitar a la gente al programa. Claro. ¿Y quieres cocinar en directo? Bueno, sí. Bueno, es un poquito más complicado. Podemos intentarlo. Pues ahí te queda el reto sobre la mesa. Ya lo encontrarás la próxima semana, entonces. Demasiados retos. Mucho, mucho, mucho. Para la semana sana. Bueno, poquito a poco. Te haremos todo el tiempo que tú quieras. Vale. No te preocupes. Dentro de dos meses vuelvo. ¿Y cuándo te vas a lanzar tú como chef? ¿Que cuándo me voy a lanzar como chef? Claro, porque supongo que ahora estarás en un proceso de aprendizaje, ¿no? Sí, sí. De restaurante, 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 y cuándo nos vas a cocinar. ¿Cuándo nos vas a cocinar a Patrick y a mí? ¿Cuándo me vas a cocinar a mí? Además. Estaremos en proceso. Bueno, en código realmente, en el programa de los sábados sí que hacemos algún pequeño acercamiento de cocina para los niños. Eso queremos nosotros también. Aunque no somos tan niños, pero también queremos ese pequeño acercamiento. Yo soy bastante niño en concreto. Mi madre me lo dice mucho. ¿Sí? Sí. Es una cosa normal. No pasa nada. No pasa nada. Pues lo intentaremos. Semana que viene. A ver con qué nos sorprendes. Estaremos ansiosos porque nos traigas tu pieza de gastronomía. Yo también debármela a comir. Pues muchas gracias por venir. Nada, vosotros. Nosotros nos vamos a publicidad y a la vuelta estilismos de calle. Con Claudia. Hasta ahora. Hasta ahora. ¡Gracias!